Hola, soy el actor Rolando Valenzuela y le quiero enviar un tremendo saludo a la alcaldesa de La Pintana, la señora Claudia Pizarro, por su entrega real. Conozco su labor en lo cultural, en el deporte, en la preocupación por la educación, por la entretención en las áreas verdes, en los lugares de participación ciudadana. Creo que es una persona totalmente comprometida con la gente de La Pintana, los pintaninos y pintaninas. Un saludo cariñoso, lleno, lleno siempre de admiración. Muchas gracias por entregarse, señora alcaldesa Claudia Pizarro, de esa manera a su comunidad. Claudia Pizarro, le hace bien a La Pintana. Claudia Pizarro, le hace bien a La Pintana.